Rancho Grupero ¿Ustedes lo hacen, lo fabrican o son compradores? Sí, somos maguelleros, somos fabricantes y somos envasadores Perfecto, bueno, la gente, ¿cómo te puede localizar en redes sociales? Ya es que todo es redes sociales, ¿cómo te encuentran para adquirir este producto? Sí, en Campo y Maguey, bueno, ahorita estoy manejando solamente el correo electrónico y el teléfono que viene en las tarjetas, pero... Vamos a poner en pantalla algo Sí, sí, exactamente, pero mi correo es campoymaguey.com Cualquier pedido en cualquier parte del país, incluso... Cualquier parte del mundo, cualquier gente que nos vea y le guste el mezcal se pone en contacto con ustedes Exactamente Bueno, vamos a seguir aquí en la Feria del Mezcal para ver si no damos muchas vueltas y nos mareamos Sí, si nos ven mareados allá en el evento es que fue por las vueltas Bueno, los invitamos a que se vengan aquí al Puerto Fest 2018 Todavía están a tiempo de llegar La gente que nos ve en redes sociales puede llegar en este momento Muchísimas gracias, estamos aquí en Puerto Escondido, Oaxaca para Rancho Grupero Internacional Y estuvimos con mi amigo... Javier Jiménez, muchas gracias Gracias a ti Javier Saludos Chau, chau